Ya, estamos de vuelta, tuve una pequeña llamada, en realidad una leve interrupción Aclarémosle al público que estamos grabando gracias a un iPhone, no sé cuánto es Y este era el celular de Nicolás y bueno, su señora... no, 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 no está bien Pero bueno, son cosas y estamos aquí nuevamente en la Feria Pulsar Estación Mapocho Así que vamos a caminar por aquí, por donde... a ver, ¿está tocando el mundo Nicolás? Sí A medio camino, el atardecer, parece un incendio Y está tocando Randy Glass, ahí Alfonso Cortés Y aquí en la Feria Pulsar Retrovisó Ya, pues, vamos a decir la verdad, Alfonso Nuestro gran director, Nicolás Palmas, está viendo Diego, mirarte, bronco, coyotes, aquí están muchachos Dijeron hace poco que, no sé, tembló bien fuerte No sé si cachabas ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, de hecho me llamaron así como Oye, fue un temblón, ¿cómo estáis? Aquí no pasó nada Puta, yo viví en el metro y no caché, güey Normal Sí Es la primera vez que me pasa, he hecho el temblor que voló otra vez Ese que fue fuerte y que la gente comentó caleta así Yo nunca lo sentí, creo que estaba en la calle así Como al mediodía del día de la semana Sí Fue como hace dos semanas, ¿no? Sí, claro No, yo no... Sí, pues, yo me meto todo estar... Yo estuve solo en una oficina justo en ese temblón Y fue como, mejor, me quedo acá y no fue fuerte Ya chiquillos Básicamente, cuéntenme cómo se sintieron ustedes después de la presentación que tu de YouTube cada uno acá Bueno, tú la tuviste ayer, tú también la tuviste ayer, no sé Cuéntenme cómo se sintieron la recepción del público Súper bien, yo lo pasé bacán Tocamos media hora, seis canciones, canciones del último disco Y bien, pues, harta gente, la gente se rendía cantando los temas Y bacán que nos hayan invitado este año El año pasado estaba firmando discos en el stand del sello Pero ahora nos invitaron a tocar, así que hay otra hueá Bien, vamos, vamos de a poco ¿Brujo? También, pues, fue grato Se llenó acá el sector de la terraza cuando tocábamos Lo que fue muy bonito porque no me lo esperaba Porque igual a esa misma hora tocaba Sebastián Abajo, entonces, dije, chuta, está beludo Pero igual hubo público para todos Y eso fue bonito La onda de la gente es la misma que está apreciando en este momento Se hizo corto incluso, lo disfrutamos harto Se hizo bien, se hizo corto Pero, pero nada, contento por la experiencia de haber tocado acá Y nada, que siga nomás Es muy importante lo que se hizo ¿No caché? Sí, recorre, el subito un poco corto de tiempo o algo Sí Porque igual fue como el corte Sí, fue abrupto, pues, sí, se notó Sí, pues, era media hora Y nada, como que en realidad calculamos mal Y producto de eso, tuve incluso invitados que nos alcanzaron a subir Que estaban ahí esperando al lado Pero ahí hay que ser respetuosos porque Como los escenarios están así Y ya, está, nomás habrá que enmendarlo a futuro Pero lo importante, no sé, es que la gente quedó recontenta Y se proyecta eso Y la música también es una experiencia que se comparte con amigos Y es bueno, entonces también la idea de Pulsa Chiquillo, ¿Algo que quieran compartir? Es decir, fechas de presentación, algo que quieran compartir Bueno, yo voy a estar tocando en Concepción El sábado, este sábado que viene En Balma Rock Es un festival que organiza Balmacerte Joven en Conce Y va a estar re bueno Va a ir Patio Solar Va a estar en Niles del Cerro Y voy a estar dando un concierto acústico Guitarra acústica y voz Así que, pa' que vayan Esto es el sábado En la tardecita, igual Toda la información está como en mi página En Facebook, ahí como que subo todo Me encuentro en Comedio Operalta y a ver Gracias, Diego ¿Tenemos algunas fechas próximas? A ver, este jueves Que cae, no me acuerdo que día cae Si me ayudas Jueves 24 Pues 24, vamos a estar en Bar Capitol Que queda en Constitución 151 Ahí donde estaba antes el Bar Constitución Eso es lo más próximo que se viene También se viene con harto cariño Con invitados Luego vamos a estar en el 1 de diciembre En Valdivia En el Festival Fluvial En la noche, en las 11 y media No sé exactamente en qué escenario Así que, para que nos espere la gente de Valdivia Ojalá que se salga algo bonito ahí Estamos con muchas ganas de tocar allá La primera vez Luego el 7 Yo voy a tocar en Concepción Voy solo Voy a tocar con DJ Masío De allá de Concept En el repertorio Y el 15 de diciembre Vamos a estar en un concierto especial Similar a lo que pasó ayer Pero más extenso y más tranquilo En la sala SCD de Plaza de Gaña Así que, nada Pues, con mucha expectativa de ese show en particular Porque vamos a probar Algunas sorpresas y cosas que no se han visto antes Así que Han habido arnos conciertos en la SCD de Plaza de Gaña Muchos músicos Y yo creo que así va a seguir siendo Y bueno, para todos los que nos escucharon ahí Para que vayan a los conciertos No solamente de Ron Coyote Sino que también de Diego Peralta Eso Vale, cabros Muchas gracias Muchas gracias chicos Lo testamos a que sigan disfrutando Y aquí seguimos nomás Con las transmisiones en vivo e indirecto Ya, ahora sí Te toca estar al otro lado Bueno Son exactamente las 6 de la tarde Con 9 minutos Estamos aquí En la estación Mapocho En este último día de la Feria Pulsar 2016 Dedicado a la música chilena Porque somos Radio y Federación La nueva radio de la música chilena Veamos alguna Alguna novedad por acá Están junto al que está Al frente nuestro Así que nos vamos a ver Adiós Tanja nosotros iously Gracias. Este es el mejor line-up que ha tenido hasta el momento, que ha tenido hasta el próximo, bueno, digamos que es la palusa de este año, de pronto el que pasó, no tuvo tan bueno, y bueno, el próximo año se vienen algunas novedades, como la Vuelta de Técnica, así que, por ejemplo, aquí también vemos una entrevista que le hicieron a Chifarra en el mes de febrero de 2014, cuando había salido de los tres. ¿Claro Música es solo para clientes claros o para todos? La aplicación se puede bajar para todos, pero la diferencia es que cuando estás con Claro Música, clientes claros, no me quedas en eso. Estamos en vivo. No, 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 claro Música, los clientes claros no te gastan $, no te gastan $, no te gastan $, no te gastan $. Si lo dan para cualquier otra persona de otra, de otra compañía, de otra compañía, de otra compañía. Ahí en la unidad, ¿no? ¿Quieres regales, yo? ¿Tres gracias? Oh, genial. Muchas gracias. Que le vaya bien. Y también, para las personas que a vos quieran ir, a vos querés ir a estar en la provincia en la frontera, el 3 de diciembre yuípicos, también estuvieron promocionando yuípicos. Vamos entonces. Porque tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer. Acá, vamos por acá. Por acá, por este lado. Hay varios stands. Hay varios stands. Está el cast de music acá. Hay una ONG. En este momento, veamos algunas novedades. Recordemos que, para público general, está a 4.500 pesos. Así que, por ejemplo, aquí vemos algunos afiches, por aquí algunos discos que se están promocionando. en el centro. Se ven. Estamos en una disco. En la casa editoria de Mano Rallos. Que dentro de pocos minutos, ya deberían te presentarán ser. Vamos a ver si podemos volcar con Diego. Sí. Diego Lorenzini, que se presenta a ser bien poquito. En el escenario, puede ser 2. Estamos aquí. Estamos aquí, por supuesto, en Radio Federación. La nueva radio de la música chilena. Aquí en el Facebook Live. Aquí en Pulsar 2016. Desde la estación Mapocho. Junto a Nicolás Palma. Nuestro querido jefe burgués. Ya. De hecho, aquí está la distinción que le dice. Con las palmas. Estamos subiendo de nivel. Estamos subiendo de nivel. Sí. Y aquí también el mío. Vea. Ahí. Ahí sí. Bueno, da la vuelta. Ahí está Diego Lorenzini. Le mando algunos discos. Así que. Así que. Nada bien. Nos esperamos. Sí. Todos sus fans. Sí, por supuesto. Vamos a pasar más un rato. Sí. No lo interrumpamos por el momento. Sí, porque están todos los fans de Diego. Están tratando de sacar a él. Los Peralta Lovers. Los Peralta Lovers. No, no. Los Peralta Lovers. Los Peralta Lovers. Perdón. Los Peralta Lovers. No, no. Así que. Se subió un poco. Y ahí. Preguntar. Si podemos hablar un rato con él. No, no. Por aquí. Anduvieron algunos de los locutores de la radio. Estuvo. Estuvo. Vamos a detener un rato con la transmisión. Y ahora vamos. Tenemos que ver algunos conciertos. Se viene Pedro Viera. Se viene Pascun. Y mientras tanto vayan al barrio. Vayan al barrio. Vayan al barrio. Que se yo. A comer algo. Así es. Por mientras sigan nuestra web en Instagram. Arroba Radio Federación. Para que estén más al tanto sobre todo lo que estamos haciendo. Porque ahí es todo mucho más instantáneo. Porque ahí podemos compartirles biografías. Fotos. Vídeos. Y muchas cosas más. Así que. De hecho. Vamos a cerrar con este vídeo. Porque está Angelo Piratini. Tocando. En Hajulo. En Ajudoba. Enfimmos. so vayan y como después. Vamos a cerrar. Tocando. una ‫embros.